En manos del Consejo Nacional de Educación Superior, CESU, se encuentra la propuesta final de la que sería la política pública de educación superior para los próximos 20 años. El proceso, que inició en el 2011, surge como un esfuerzo más allá de la reforma de la Ley 30 para entregarle al país las directrices del sistema sustentados en la visión que la educación superior es el pilar fundamental a través del cual se cimentarán las bases de una sociedad incluyente, competitiva y una Colombia en paz. Este ha sido un proceso de construcción participativa muy significativo, como realmente muy pocas políticas públicas en el país se han venido construyendo, parte de una convocatoria amplia a un diálogo nacional para la construcción de esta política en el cual se abrieron distintos espacios de deliberación, de debate, talleres, foros, se presentaron documentos, investigaciones, propuestas muy calificadas de distintas académicos, asociaciones, grupos de interés. En el 2012, el CESU recibe el primer avance que contempla la participación de diversos actores y regiones del territorio colombiano como un ejercicio que garantiza un gran diálogo nacional y un proceso permanente deliberativo y abierto. El CESU asumió el compromiso con el país y la misión histórica de entregar al país en este año un documento marco de política pública en educación superior que marque el derrotero para el país en el corto plazo al año 2018, mediano plazo al año 2024 y largo plazo hasta el año 2034. El proceso se encuentra en una etapa de síntesis que concluye el 17 de julio próximo, fecha en la cual el CESU entregará al país el derrotero de cuáles son las acciones prioritarias a emprender, los resultados esperados, sus responsables y los recursos que requieren para esta política. De que puedan ser asumidos e incorporados al próximo plan nacional de desarrollo y a los planes territoriales que se construyan a partir del 2015. Asimismo, pues que también comprometa a las autoridades, a los consejos superiores y consejos académicos de las instituciones de educación superior para que a su vez contribuyan a operacionalizar todos estos derroteros en sus respectivas organizaciones a través de los estatutos y a través de sus reglamentaciones internas. ¡Gracias!